Y en el Museo de Cirugía de Bogotá se está realizando la exposición Imaginario Anatómico, que es una representación de lo que piensan niños en estado de discapacidad sobre lo que tenemos dentro del cuerpo. Desde hoy 25 de septiembre y hasta el 7 de octubre, se llevará a cabo en el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, del Hospital de San José, la exposición Imaginario Anatómico. En esta muestra se podrán apreciar las obras de arte y pinturas realizadas por niños, niñas y adolescentes que hacen parte del taller de arte del Centro Crecer Lourdes, las cuales reflejan la anatomía humana y el imaginario de los niños sobre lo que hay en el interior de los seres humanos. Es importante exaltar las habilidades artísticas de los niños que participan en esta exposición, las cuales superan sus discapacidades cognitivas, síndrome de Down y en algunos casos limitaciones físicas.